Música Tomé unos mates preparado en la cocina Vi como el sol se abalanzaba sobre el mundo Mire la hora eran las siete menos cuarto Ya me sentía cansado de superar Me fui poniendo la camisa y el vaquero Metí el revólver en la caña de la boda Prendí una vela a los pies de San Antonio Santo patrono de los fuera de la ley Volé en la moto hasta el bar La Cucaracha Donde en silencio me esperaban los muchachos Ferne con coca y whisky con cigarrillo La muerte olía a tabaco y a café El golpe estaba más o menos bien planeado Más de dos meses ultimando los detalles Dos de los nuestros apretando a los cajeros Y yo en la calle en un auto de alquiler Música Pero ya saben como ocurren estas cosas Siempre hay detalles que se escapan del libreto Algún empleado que se apoya en una alarma Algún gatillo que se apura por hablar El primer tiro me pegó en la mano izquierda Saqué el revólver de la boda y abrí fuego La policía me exigió que me rindiera Estás rodeado no hay manera de escapar Hace diez años contesté que estoy rodeado Diez años largos que no encuentro ni un trabajo De que me sirve estar vivo si estoy muerto No necesito ni ponerme el antifaz Si me escucharon no me hicieron mucho caso Y en un instante comenzó la balacera Yo terminé haciendo saco en la vereda Después de haberles vaciado el cargador Música 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 Esto lo pienso mientras siento que la vida Se me va yendo para el lado de la muerte Tengo el revólver descargado y en el pecho Un agujero muy difícil de llenar Tengo la cara apoyada en el asfalto Las manos frías y me duele hasta el aliento Sé que este día pero siento que esta noche A San Antonio se lo voy a preguntar No tengo a nadie y no dejo muchas cosas Solo una moto en el bar la cucaracha Cuéntenle todo y desátenle el candado Ella ya sabe en qué lugar me va a esperar Música Música